Ubicado en el municipio de Mineral del Chico, el Parque Ecológico Recreativo Carboneras es un destino imperdible para habitantes, visitantes y turistas. Este lugar es el pretexto perfecto para convivir con la familia y amigos, disfrutar de la naturaleza y realizar emocionantes actividades extremas. El principal atractivo del parque, que se encuentra en el ejido de Carboneras, es su emocionante circuito de tirolesas extremas y escénicas, con una extensión de 1.400 metros y una altura de 2.970 metros sobre el nivel del mar, y que abarca los cuatro puntos cardinales, por lo que ofrece una vista impresionante. La tirolesa es apta para todos, desde niñas y niños de dos años hasta personas de 90 años y cuenta con seguro de vida. Además del circuito de tirolesas, el parque ofrece una variedad de actividades extremas, como rappel, escalada, senderismo, puente colgante y línea de equilibrio. En las instalaciones hay comodidades como cabañas, palapas, área de acampar y mirador, perfectos para una estancia cómoda en la naturaleza. El parque ecológico recreativo Carboneras ofrece una divertida y extrema variedad de actividades, por lo que garantiza una experiencia inolvidable para todas las edades. Con sus impresionantes vistas y comodidades, es el destino perfecto para aventureros y amantes de la naturaleza. Sus horarios de atención son sábados, domingos y días festivos oficiales de 10 a 18 horas. Mientras que la entrada tiene un costo de 30 pesos, la cuota por persona para hacer uso de la tirolesa cuenta con paquetes desde 230 pesos y 630 pesos que incluyen diferentes atracciones. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 771-526-8344. ¿Ya conocías el parque ecológico Carboneras? Este parque ofrece actividades recreativas para todas las edades, ubicado en el municipio de Mineral del Chico. Ofrece una variedad de actividades extremas como rapel, escalada, senderismo, puente colgante y línea de equilibrio. También cuenta con comodidades como cabañas, palapas, área de acampar y mirador, perfectas para una estancia completa y cómoda en la naturaleza. Visita el parque sábados, domingos y días festivos oficiales en un horario de 10 a 18 horas. La entrada a este parque ecológico es de 30 pesos. Visita el lugar perfecto para conectar con la naturaleza. Hidalgo, lo promocionamos todos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. ihrer Realidad A oralidad A A A A B